Así luce el centro de Tumaco, inicia una semana en la que con una temperatura de 24 grados centígrados está lloviendo, hay muy poca gente en las calles, está el ejército y la policía concentrados sobre todo en algunas vías, sin embargo en la zona céntrica la gente sigue con miedo, fue una noche en la que el protagonista fueron los sobrevuelos tanto del ejército como de la policía para intentar garantizar la seguridad de este municipio, desde aquí se siguen dirigiendo y coordinando los operativos de frontera, la iglesia y el 6CR intentan mediar y establecer contacto y comunicación con Guachu y sus hombres para la entrega de los cuerpos para el trabajo humanitario de que puedan ser entregados a sus familias, sin embargo hasta hoy, quinto día, no han logrado ninguna comunicación, aquí en la iglesia con puertas abiertas pues permanece la diócesis de Tumaco que ha pedido y ha hecho cadenas de oración porque disminuye la violencia en esta zona del Pacífico.